¿Qué es lo que se ha hecho en el cementerio? Que hoy municipalizar el cementerio con las inversiones que hay que hacer y el dinero que hay que invertir, no creemos que sea el tiempo en el que el municipio esté en condiciones de hacerlo, porque hoy lamentablemente por esta realidad nacional y provincial, el municipio tiene que estar permanentemente haciéndose cargo de situaciones de vecinos, puntualmente de vecinos. Y creo que cargar otra estructura más al esquema municipal en este momento no me parece apropiado, pero además ayer se vio a los vecinos, por ahí ponen mucho hincapié en lo que eran las salas velatorias y un horno de crematorio, porque además eran los tres puntos en un mismo expediente. Como que se deja ver que están en contra de lo que es el trabajo privado, de lo que es un sueldo pagado por un privado y en esto de municipalizar todo, lo único que hacemos, a mi criterio y en este tema puntual, la inversión de un horno crematorio, por lo que hemos estado buscando información, sale alrededor de un millón de dólares. La verdad que es una inversión que lamentablemente, por el número que somos en la región, no da todavía como para poder instalar un horno crematorio. Y más allá de eso, el mantenimiento que lleva al tener prendido el horno permanentemente. Sé que es un tema muy sensible y es un tema del que cuesta hablar, pero la realidad es que sería imposible mantener los costos de un esquema de ese tipo. Sí, lo que planteamos era poder poner en el pliego de licitación, además eso, también hubo una intencionalidad en decir que se sigue beneficiando una empresa cuando creemos que no es así. Va a haber un pliego de licitación en el cual la oposición va a poder intervenir y poder agregar lo que crea correspondiente y ese será el pliego que le convendrá a la empresa que interese para presentarse. De hecho, también planteamos, dejamos abierto algún sistema cooperativo. ¡Suscríbete al canal!